Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Cuchara, nuevo lunes. Una nueva semana que arranca, por suerte, comienza con buenas noticias, con buenas perspectivas, con buenas intenciones, de cuestiones que tienen que ver con nuestra política cultural como política de Estado. Hoy estuve en la presentación y en la firma de un convenio del cual vamos a charlar ahora, porque, por suerte, se viene a conversar con nosotros, y no es la primera vez ni mucho menos, Mariana Weinstein, que es la directora nacional de Cultura. Acerca de la economía cultural, acerca de este convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central, pero también para hablar de políticas culturales, de lo que está sucediendo, de las perspectivas, y también, después de casi cuatro años, la visión de alguien que es gestora, que se ha dedicado su vida a las artes escénicas, que ha trabajado del otro lado del mostrador tanto tiempo. Bueno, un poco esto, saber dónde estamos parados. A partir de una chispa que inició todas estas ganas de charlar con Mariana, que era la firma de este convenio y la creación de este estado de situación económica de la cultura. De eso vamos a charlar ahora y de bastante más. Habíamos comenzado con Rosana Tadei, la cuarta pared. Tenemos estrenos para el final, porque Pedro Dalton grabó con Trotsky y Ben Garán, porque, bueno, porque también tenemos un lindo cumpleaños que festejamos el sábado pasado con Enzo Spadone de la Tabaré, así que hay bastante para contar de acá hasta las cinco de la tarde. Pero ya mismo nos metemos en tema. Un placer encontrarte, Mariana Weinstein, directora nacional de cultura, después de haber pasado el mediodía juntos, de alguna forma. Es verdad. Vos estabas sobre el escenario, yo estaba en la platea mirando esta firma de convenio, que está bueno, yo decía que sirvió como chispa. Es como, por un lado, hacer una radiografía a través del Instituto Nacional de Estadísticas Económicas de la Cultura, pero al mismo tiempo es plantar una semilla para generar esta cuenta satélite. Y es un montón de nudos que se vienen ahí. Después te voy a preguntar además por el FIDADE, porque no puedo no preguntarte de teatro. Pero es imposible no pensar en todos esos nudos que se arman a partir de la firma de este convenio. Es sacar una foto económica de la cultura. Sí, varias cosas me parecen. Nosotros dos somos del mismo sector de la cultura, ¿no? Tú sos parte de la cultura, siempre te veo en muchos temas y también desde el periodismo. Y bueno, nosotros tenemos una situación con la cultura y es que somos parte de esa familia que es el Estado, pero a veces tenemos que un poco luchar contra esa imagen de ser la hermana hippie de la familia. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque a mí no me molestaría ser la imagen de la familia si eso no implicase algo negativo en materia de cuando uno llega a la ley de presupuesto o a cada rendición de cuentas, cómo presentás, cómo te plantás en la cancha con tus demandas. Claro. Entonces, esto es tener datos para esas reuniones. Lo que quiero decir es que es algo muy pragmático. No, es decir, mirá, yo quiero mostrar que la cultura tiene un impacto gigante, un impacto importante en nuestro país. Por supuesto que lo tiene por lo que es la cultura y por el bienestar que crea y por todo lo que significa para la salud mental, para la convivencia, para el tejido social. Pero también tiene un impacto en el desarrollo y en la economía del país. ¿Por qué? Porque crea empleo, porque un festival llena los hoteles y los lugares gastronómicos, porque hay una cadena de valor en cada proyecto que comienza con una idea. Ni siquiera crea contaminación. Una idea, ¿no? No tiene chimenea. La industria creativa y cultural y crea un montón de empleo. Entonces, sí vale la pena. La verdad que desde 2020 ya lo teníamos como uno de los objetivos. Y bueno, diferentes cosas fueron, como hoy explicaba el director del Instituto de Estadística, tuvimos que estar un poco esperando en la cola. Quizás porque somos la hermana, Jipi, de la familia. Pero que fui por eso también, ¿no? Quizás... Justo ahora se le ocurre conocer datos, ¿no? Claro, pero bueno, insistimos y él hizo alusión a eso porque realmente, sí, fue uno de los temas que fuimos muy persistentes en la importancia de esto. Ya había, ya hubo una cuenta satélite de la cultura en el Uruguay, en 2009 fue la primera. Lo que pasa es que nunca, nosotros estudiamos mucho cómo fueron, por qué fracasaron, digamos, por qué no se continuaron. ¿Cómo se definió la cuenta satélite? ¿Cómo la definimos? Bueno, yo la defino así. El Banco Central tiene cuentas, las cuentas nacionales. Por eso tú te enterás cuál es la inflación y cómo va la producción agropecuaria y cómo el que sube y qué baja y todos los indicadores, ¿no? Esas son las cuentas nacionales. Que hay cuentas satélites. Entonces la nuestra sería una cuenta satélite a las cuentas nacionales donde poner todos los datos de la cultura. Es una semilla, ¿por qué? Porque hay mucho para hacer. Entonces esto va a ser gigante, pero va a haber que seguir y creo que es una forma de encarar, de encarar la vida, en el sentido de encarar la gestión cultural. Es por acá que el Estado tiene que aportar esa visión, ¿no? Porque a veces uno piensa que el Estado está, va y me ayudás, que tengo el concierto, que tengo esto. Bueno, bárbaro, hay un montón de opciones para eso. Ya hay plataforma de premios, convocatoria, fondos concursables, fondos regionales, FEFCA, todo lo que quieras. Pero esto es como ver un poco más de arriba la cosa y decir, esto no lo puede hacer un privado. Yo te voy a tratar de presentar esta base de qué es la cultura en la economía de nuestro país. Y ahí va a ser mucho más sencillo dialogar sobre para dónde seguir, ¿no? Claro. La foto va a ser un poco más precisa. Yo te decía, y como que lo mencionaba también como al pasar, que hay algún antecedente, también siempre me viene a la cabeza lo que hizo Gonzalo Carambula en su momento con la cultura de trabajo. Hace ya de esto como, no sé, no me hizo disparate, pero 20 años por lo menos, si no más. Ni idea qué año, pero fue súper importante porque todos lo recordamos, ¿no? Todos recordamos que alguien se... Que fue como el primero, ¿no? Sí, ese libro era de Stolovich, ¿no? Sí, de Stolovich. De un economista de la cultura. La economía y la cultura, como bien señalaba el ministro hoy, como que no... Uno tiende a pensar que no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver con la economía. Porque los economistas son los que estudian la actividad humana y lo que ha creado con la naturaleza, ¿no? Como el trigo en naturaleza, el pan es cultura. A partir de ese ejemplo, todo lo que hacemos a un economista le debería interesar. Claro. Y al que está en la gestión cultural, ¿no? A quien está, te digo, en la gestión cultural no solo como gestor, sino que genera cultura. A veces la economía le queda como un lugar raro, ¿no? Es como el hermano nerd de la familia, el que se dedica a ponerle términos económicos a la cultura. Y me parece que romper con esto es interesante. Sí, yo creo que desde el punto de vista puro de filosofía política siempre está la discusión dónde tiene que estar el Estado. Más Estado, menos Estado. El Estado tiene que meterse, no tiene que meterse. En el tema cultural es muy serio el tema. Meterse en cultura puede llegar a meterse en los contenidos, coartar la libertad de expresión del artista, que es lo básico, lo más necesario. Entonces, por eso yo digo que está bueno dar elementos como macro y meterse menos en los contenidos y qué canción tenés que cantar, no me importa. ¿Qué dice el libro? No me interesa. Sí me interesa a ver cuántos libros se editan para ver por dónde vienen las políticas. Por ejemplo, tenemos una excelente política de internacionalización del libro a partir del programa IDA, que es un programa que ya existía. Cuando llegamos en este periodo tratamos de ampararlo, fortalecerlo, con Uruguay 21. Y bueno, es un programa que motiva, estimula a las editoriales extranjeras a que traduzcan textos uruguayos a idiomas que no son el español. Eso es genial. Hay autores uruguayos que de pronto sus obras están traducidas a 10 idiomas. Y muchas veces gracias al programa IDA, o por lo menos fue una semilla, ¿no? Pasar al inglés, al italiano, al francés, y a veces al rumano, al griego, al turco, al árabe. Entonces, nada, son esas cosas que a eso le llamo políticas culturales, ¿no? Por dónde viene la mano con el Estado. Después está el otro tema, que quizás te referías a él también, que es si a los artistas nos molesta pensar en el tema éxito, ¿no? Como si hay un traumita ahí, ¿no? Como, bueno, el éxito, si pienso en el éxito económico, estoy saliendo de mi ámbito de pureza creativa, ¿no? Claro. Bueno, además vos venís de ahí. ¿De dónde? Vos venís de la independencia creativa y la gestión. Y sí, yo vengo de teatro independiente, de independiente total, y tratando siempre de, cuando tuve que producir, bueno, decir, bueno, ¿cuánto cuesta esta producción? Tratar de hacerlo, juntar el dinero de alguna manera y hacerlo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Sí es importante, ¿no? Todo está conectado. La formalización de la actividad artística. Cuando vino la pandemia, ¿cuántos artistas quedaron sin resguardo, sin ingreso porque no hacían funciones, porque no daban clases, y no tenían una actividad formal que pudiera generar con los años una jubilación? Claro. Entonces, se hicieron algunos caminos, me parece, con la creación de las cooperativas, hay un momento, todo, yo creo que el libro que tú mencionabas, de Stolovich, de la cultura de trabajo, o gestores culturales como Carámbula, dejaron su sello en darle importancia al oficio del artista, y del emprendedor cultural también, y decir, tenés que poder vivir de esto, hay que crear una realidad para que tú aportes, porque de última el Estado es eso, hay como un juego de aportar para el que se está jubilando, reciba, y bueno, y el que está activo, aporta. Muchos artistas no sabíamos cómo aportar, si nos dedicábamos a la actividad artística. Entonces, bueno, después empezaba a generar ideas que creo que hay que mejorar muchísimo, muchísimo, para que realmente sea realista, hay artistas que a lo mejor trabajan, no trabajan todos los días del año, es afral, entonces hay que buscar modelos de monotributos, o de aportes adecuados a la realidad de los artistas, y vuelvo al caso que siempre digo, que la política cultural tiene que encamparar, desde el productor de cine más tecnológico, y que le va bárbaro, hasta el poeta más bohemio, y no olvidar, como yo decía hoy, lo que le debe una ciudad como Lisboa a Fernando Pessoa, que vos vas a Lisboa, y todo el turismo, y todo está presente, Fernando Pessoa, en cada esquina casi, lo mismo la música, el fado, entonces acá también el candombe, lo que le significa para el turismo, el tango, hay mucho para desarrollar, y los datos son importantes, para que todos entendamos de qué estamos hablando. Esta encuesta genérica, que abarca varios puntos del hecho cultural, desde la imprenta y el papel, hasta los discos, las música grabadas, las locaciones, etcétera, va cuando termine, que es viva, o sea, quiero decir, no es que se saca una foto y se termina, esto siempre va a estar un poco cambiando, porque va a seguir viva la cultura, va a dar una buena geografía, que va a ayudarte, capaz que no a vos, pero al que venga, totalmente, a pelear un presupuesto, a discutir un presupuesto con datos, porque muchas veces, si se vayan a parar el Estado, está invirtiendo, o está gastando, porque no siempre se dice invirtiendo, en cultura, o ayuda, o por qué le tiene que dar plata a tal, o cuál institución, o a tal, o cuál intervención cultural, esto da como un marco más lógico, si se quiere. Totalmente, yo creo que un ejemplo muy claro, es lo que pasó con el cine, en la pandemia, el cine obtuvo un gran apoyo, en el periodo anterior, habían dejado el programa Uruguay Audiovisual, para dar ese cash rebate, a los inversores extranjeros, que viniesen a filmar acá, de 4 millones de dólares, y ahora, este gobierno, a partir del 2021, llegó a 12 millones de dólares, entonces, de 4 a 12 millones de dólares, ahora, eso fue también, por poder mostrar, que cada dólar, que ponía el Estado, se le duplicaba, con todo eso, que derramaba, la filmación de una película, ahora, mi pregunta es, y en la música, no pasa igual, yo creo que pasa igual, también, lo único, que los estudios, no están hechos, entonces, hay que hacer, ese tipo de estudios, para mostrar, lo que derrama, la actividad cultural, lo que derrama, un festival, de música folclórica, en el interior del país, durante 3 días, o lo que derrama, la actividad editorial, entonces, con esos datos, yo pienso, que se va a poder generar, porque obvio, que los que, nos cuidan el dinero, a los ciudadanos, dicen, no, no, yo solo puedo poner dinero, en algo, que al ciudadano, que paga sus impuestos, le reditúe, no puedo pedirle, al ciudadano, dinero para repartir, a mansalva, por buena voluntad, o porque me parece lindo, tampoco es que, tenés que mostrar, la ganancia del negocio, escribir una poesía, no es un negocio, entonces, hay que mostrar, por otro lado, por eso, siempre pienso en Fernando Pessoa, y la ciudad de Lisboa, no sería nada, la vida en Lisboa, turística, y el día a día, sin Fernando Pessoa, aparte, que tiene un museo precioso, una casa, es un museo chico, pero que es una joya, ¿no? Entonces, ¿cuántos poetas tenemos, en este país, que podríamos realmente, tener museos, dedicados a ellos, su obra, difundirse, porque somos, aparte, para afuera del país, también, es nuestra identidad, ¿no? Como no somos una potencia, económica, ni una potencia militar, pero culturalmente, sí tenemos valores gigantes, ¿no? Nuestros escritores, nuestros artistas visuales, cotizan alto, son valorados, los músicos, ni que hablar, hay músicos, que, y la platea acá es chica, así que, hay que ampliar la platea, entonces, todo, como que todo se une. Y, ¿se puede correr el riesgo de que, de demasiado bien los números? Como para que el Estado diga, acá capaz que estoy poniendo demasiada plata, nunca es demasiada, porque la cultura es intangible, en términos de, lo que decías, un poeta, el teatro independiente, cuántas entradas en el teatro independiente, y cuánto necesita para sustentarse. Claro. Hay algunos números, que no tienen nada que ver, con un mega festival, o con un recital, o con la impresión de, de una obra de arte, no sé, de una obra escrita, que tenga cuatro ediciones, yo que sé. Mirá, las realidades de cada sector, son diferentes, son complejas, ¿no? Yo ayer fui al Teatro de Galpón, salía un montón de gente, como 700 personas, y yo entré a la función de las 20 horas, a ver a Immanuel Arias, otras 700 personas, por lo menos, en la sala campodónico. Sí. Entonces, ese día le fue bárbaro al Teatro de Galpón, pero a lo mejor durante el año, que tiene 365 días, y para prender la luz, y mantener todo lo que es ese complejo cultural, no es tan sencillo, no es que todos los días te va a ir bárbaro, depende de la actividad, en el cine pasa lo mismo, yo pienso que el cine, lo que tiene desventaja, es que es carísimo arrancar. Claro. La preproducción y todo, es todo, por eso hay que estudiar muy bien todas las instancias que tiene una película, hasta que se estrena, y después la circulación por festivales, y se vende, hay como que, es todo un asunto, bueno, ya ves que el cine, ahora tiene su agencia, y se dedican a eso, que también tiene su propio observatorio. Sí. Ah, pero creo que, entre todos, lo que, nunca va a dar negativo, porque, porque el tema también es entre todos, y saber que no los 365, días del año, vas a ganar con esta actividad, o el ciudadano va a ganar, pero, ¿qué país diferente si promovemos esto? O sea, tenemos un país mejor, el tema es, ¿qué tipo de país queremos? Y creo que todos queremos un país, donde la gente disfrute la vida, se encuentre, conozca sus tradiciones, aprenda o enseñe determinadas cosas, y eso va desde la gastronomía, hasta las tradiciones, como la huasquería, la platería criolla, hasta la música, las letras, nosotros empezamos desde nuestros cuatro institutos, música, letras, artes visuales, y artes escénicas, queremos, este, cubrir bien todos esos datos, porque es lo que, el próximo año, alguien va a tener que ir a pelear, la ley de presupuesto, y decir, este es el proyecto, por esto, porque vamos por acá, entonces, es un poco eso, seguro que necesitas datos para trabajar más seriamente, ¿cuándo van a estar completos, en el sentido de que tengas todo cubierto? Bueno, va a llevar un tiempo, pero algún día tenés que empezar, y creo que lo diferente de lo que había y lo que hicimos, es que vamos directo con el Instituto de Estadística, ya no es un convenio con una universidad, que va a ser un convenio con el Instituto de Estadística, es como ir directo, a crear esa sociedad con el Instituto de Estadística, y que para mí va a continuar, porque este es el primer gran estudio, pero después va a haber subestudios, subencuestas, y cada sector, y después va a haber actualizaciones, y ya vamos a ver, después la historia va a ser que, uy, mirá, la música le fue bárbara, o el cine le fue maravilloso, en la pandemia, qué increíble, porque tenía un contexto. ¿Cómo te sentiste en la pandemia? Porque hubo muchos reclamos, natural, sobre todo de la gente independiente, de aquello que no tenía en un paraguas, vos recién hablabas de cooperativas y demás, yo no me olvido, por ejemplo, porque lo aprendí ahí en la pandemia, que la Catalina, por ejemplo, pudo sobrevivir, es la que tenía una cooperativa artística, en la que todos aportaban al BPS, etcétera, 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 y lo lograron, pero no todos pudieron hacerlo, ¿no? ¿Cómo te sentiste ahí, desde el lugar que estás, y también desde el lugar en que estabas, que alguna vez eras gestora, Bueno, me tocó estar ahí, en la pandemia, nadie sabía bien lo que era la pandemia, ¿no? Yo medio me quedé varada acá, incluso estuve lejos de mi familia, ocho meses, y me sentí, con muchas ganas, de solucionar problemas, digamos, que eso es lo que creo en general, en política, en gestión, y hasta en dirección de teatro, es lo que haces todo el tiempo, hay problemas, y tratás de solucionar problemas, y bueno, había muchos problemas para solucionar, la informalidad era uno, no tenían amparo los artistas, entonces, bueno, hicimos un fondo solidario cultural, Rubén Meloño, me acuerdo que, el nombre, cómo fue que, elegimos el nombre que falleció él, en esos días, ¿no? De la pandemia, a los primeros días, después, hicimos, el tema del sistema de información cultural, no teníamos esta encuesta, pero esa oficinita, con dos personas, salieron a hacer encuestas, y a ver, cuántos profesores de arte había, que estaban sin trabajo, cuántas personas habían, hacíamos encuestas, las sacábamos online, llamábamos, a ver, cuántas personas iban a estrenar una obra, y se les canceló, cuántas personas cancelaron las funciones, que tenían músicos, titiriteros, circos, artistas de teatro, entonces, empezamos a hacer cosas, en consecuencia, bueno, compramos 500 clases, para que se dieran en línea, creamos un lugar digital, para poder poner esas clases de arte en línea, y darle un poco de trabajo, a las personas, que se habían quedado sin trabajo, compramos entradas, la butaca solidaria, parece que fue hace mil años, te juro, pero compramos entradas a futuro, para poder apoyar las obras, que habían suspendido sus funciones, después la butaca solidaria, cuando vino el aforo, que era 30%, sobre todo a las salas chicas, era nada, el 30% de poco, era muy poco, y compramos butacas solidarias, inventamos cosas, tampoco había un manual, ni siquiera, salimos, salimos con varios proyectos, y a conseguir dinero, también otra cosa que hicimos, los fondos concursables, que realmente lleva más tiempo, todo el proceso, tratamos de adelantar todo, para que la gente pudiera estar en su casa, armando un proyecto, y presentarlo, y obtener fondos, entonces, me sentí como, como uno se siente, cuando está cumpliendo con el deber, con la responsabilidad, creo que, en ese sentido, todos estuvimos de acuerdo, que hicimos todo absolutamente lo que pudimos, después, bueno, salió un subsidio del Ministerio de Trabajo, también eso fue discutido, ¿no? pero, uno no sabe cómo manejar los números, también a nivel del Estado, cuando son millones y millones, ¿no? Dicen, cinco mil pesos es mucho, es poco, bueno, es mucho, cuando son muchos los que lo necesitan, ¿no? No eran diez o veinte, entonces, fue un diálogo, muy interesante, hablaba, muy seguido, con la gente del Ministerio de Salud Pública, por el tema de los aforos, nos preocupaba mucho, el tema de los aforos, nos dolía mucho cuando había algo, como, ¿por qué el básquetbol esto? Y nosotros, ¿no? Como que había que salir a enmendar, cosas que a veces del otro lado no se entendía, ¿no? Ni lo habían pensado. Claro. Entonces, creo que sí, también en los momentos de crisis, la gente en todos lados saca lo mejor de sí, para tratar de entender al otro, y creo que Uruguay lo hizo bien, o sea, por algo, en el mundo, toda esa etapa, en el caso de Uruguay, es muy respetada, difícil, claro que fue, dificilísimo. Ahí te ayudó mucho haber sido gestora, y haber trabajado mucho tiempo produciendo, supongo, como para salir a pelear, por ejemplo, que me decía, bueno, ¿por qué el básquetbol lleva tanta gente, y yo no puedo en el teatro, o en la música? Pero también para entender la lógica, de cómo podía plantearse la discusión. Sí, hay una lógica, que es la lógica del lobby, ¿no? La lógica de cómo llegan personas antes, ¿no? Porque tienen buenos contactos, y porque pueden argumentar, y explicar antes que tú, entonces lo que hay que hacer, es bueno, tratar de ir y argumentar, y por otro lado, siempre digo, y el otro día Gabriel Calderón, estábamos en una mesa redonda, y él dijo, no, siempre buscan gente de teatro, porque nosotros tenemos gran capacidad para fracasar, y no nos frustramos, y hace, como lo solucionamos, ¿no? Es un poco en chiste, un poco en serio, que creo que la dirección teatral, si te pones a ver, trabajás con muchos equipos diferentes, con los técnicos, en luces, en sonido, en los actores, todos juntos para un objetivo, ¿no? Y tú de alguna manera facilitas el trabajo entre todos, y tenés claro el horizonte, y qué es lo que querés estrenar, y tiene mucho que ver esta gestión. Yo trabajo con muchos equipos, con trece museos, con los cuatro institutos, con las tres áreas transversales, me reúno con mucha gente todos los días, todo lo que puedo también, necesitas una capacidad de empatía muy grande, porque cada persona tiene también su estilo, y su experiencia, y hay que de alguna manera armonizar la orquesta, ¿no? Como que suene bien, entonces no me, es una actividad que me gusta, yo que sé, que no me siento en problemas con eso. Antes de hacer la pausa, porque quiero que me cuentes del FIDAE, ¿cómo te sentiste en el mundo político? ¿Cómo te sentís navegando en la pecera política? Porque vos, muchas veces tuviste que hacer reclamos a los políticos de turno, por hacer reclamos o participar, porque vos también formaste parte de un montón de políticas culturales en periodos anteriores, pero como que estabas del otro lado también, esperando algo de alguien, que ahora sos vos ese alguien, ¿no? Sí, mira, por esas casualidades o causalidades de la vida, yo cuando viví cinco años en Madrid, estudié ciencias políticas, ¿no? Estudié un máster en liderazgo democrático de comunicación política, y después seguí con otro en estudios avanzados de la comunicación política, ambos en la complutencia, después empecé un doctorado, ahí fui muy feliz porque bien al principio del primer máster metí el tema del teatro, y en realidad lo que me dediqué a profundizar es el teatro en la política, no la política en el teatro como cuando uno dice, ah, el teatro de Bertolt Brecht era político, digo, no, ¿cuánto de teatral tiene la política, el personaje político, cómo se, porque vivimos en un mundo mediatizado donde la pantalla de televisión te muestra un espectáculo, ¿no? Entonces siempre observé con mucha curiosidad eso, del lado académico, y de pronto estaba ahí, y un poco me pasa lo mismo que hablábamos de la hermana hippie de la familia, ¿no? Como que está bueno, me siento muy capaz de hablar en política, me siento muy bien, y a la misma vez siento que siempre toda la gente de la cultura tenemos que rendir examen, con más seriedad, ¿no? Tenemos que hacer todo como más así, porque no es que te abren la puerta enseguida, como si vinieras de otro ámbito, ¿no? Pero la verdad que me gusta mucho, participé de todo lo que pude, tengo un sentido de la ubicación muy grande, en el sentido, si estoy trabajando para todos, no me puedo dedicar a hacer política partidaria, lo hago con mucha delicadeza, con mucho cuidado, pero sí me parece que mi foco está en la gestión, y si estoy hasta final de febrero, hacer las cosas bien y dejarle al que venga, que también me importa mucho, dejarle las cosas claras, para que pueda como subirse a un tren en marcha y no sin traumas, ¿no? Que a mí me costó un poco empezar, porque estaba, no sentía que estaba, yo creo que ahora sé cómo me gustaría recibir, ahora que sé un poco más de qué se trata, cómo dejárselo al que venga para que le sea un facilitador, la manera en que le deje la información. Porque vos además participaste en administraciones anteriores, vos participaste en los fondos concursables, ¿fue que estabas? No, yo participé en el inicio de los fondos de incentivo cultural, sí, yo un día llegué de, no me acuerdo donde vivía, de Nueva York creo, y un amigo me dijo, hay un llamado en la dirección de cultura, y me metí y me presenté para hacer algo en el interior del país, y cuando fui a la oficina, me llamaron, y me dijeron, ah, pero eso que tú presentás, tiene mucho que ver con algo que estamos haciendo, y a lo mejor estaría bueno que, y eso eran los fondos de incentivo cultural, que yo vine en el 2007, y creo que en el 2005 salió la ley, se ve que después la reglamentaron, y bueno, y estaba Mardones, y me pidió que organice esa oficina, y está, la verdad que estuve dos años o menos, y la dejé empezando, pero después me fui, y está, y después funcionó muy bien, hasta que se complicó la cosa en 2018, se bloquearon los fondos, y fue una gran satisfacción poder ayudar, a desbloquearlos en este periodo, porque como sabía de qué se trataba, un poco, ya en la LUC, metimos algunas cosas, para poder facilitar ese desbloqueo, y empezar un poquito, desintoxicar de algunos problemas, el tema, es re importante, en el fondo de incentivo cultural, que empresas puedan aportar dinero, a emprendimientos culturales, y que el Estado facilite un espacio fiscal, es una combinación que, que por ahí viene la cosa, en un país donde el Estado, nunca va a ser suficiente, para dar todo el dinero que se necesita. Hacemos una pequeña pausa, estamos charlando, con Mariana Weinstein, no quiero que te vayas, en hablarme del FIDADE, bueno, yo encantada, del FIDADE nacional, porque no es un FIDADE metropolitano, le traje esto para todos ustedes, desplegable, sí, buenísimo, está bueno el FIDADE, vamos a hacer una pausa, y charlamos del FIDADE, estamos charlando con Mariana Weinstein, con la directora nacional de cultura, tenemos en la mano, y lo puedo mostrar, porque Anita está ahí mostrando todo, tengo el programa del FIDADE, el FIDADE es el Festival Internacional de Artes Escénicos, que, ¿cuántas ediciones lleva? Creo que es la octava, ¿no? Es la octava, porque es vía anual. Es vía anual, o sea que hace más de 16 años, porque hubo un año que cancelamos, por la pandemia, el 21, así que, sí, es este, para mí era muy importante cuidarlo al FIDADE, porque, obviamente que es una gran responsabilidad, cuando un país genera un festival, que ya tiene una tradición, un prestigio, y no sé qué prestigio tiene, o sea, los artistas internacionales quieren venir, entonces, y no es fácil venir a Uruguay, así que es todo un trabajo muy, muy complejo, que me encanta, pero hace más de un año que estamos en equipo, con este tema, y está, porque está el tema logístico, de la producción, de traer a la gente, de moverla, aparte este es un FIDADE muy descentralizador, donde no ocurre solo en Montevideo, la parte más gruesa del FIDADE, así que, es un desafío, pero muy felices. Hay una infraestructura que se ha modernizado mucho, modernizado quiero decir que ha avanzado, que se ha arreglado, que se ha generado como lugares increíbles, el último capaz, de los que hemos estado hablando, se les cayó el Antacuarembó, pero tenemos una serie de teatros, que son increíbles desde la época española, con sus estilos, como el macho, no sé, tenemos otros un poco más modernos, tenemos el de 33, que es fantástico. Sí, ahora se va a reinaugurar, la verdad que cambiaron la butaca, pero ahora tienen un problema en, en la parrilla del escenario, lo tienen que solucionar, y ahí tenés el Cine Teatro Municipal, también con 500, 600 butacas. Siempre digo a los que vayan a ir a 33, vayan al teatro, y pidan para ver el piano del teatro, porque el piano que está en un costado del teatro, venía en uno de los barcos, cuando la batalla de Vida Fispi, es un piano alemán rescatado del agua, digamos. El Fidae va a ir a recorrer, bueno, está el cuestión del Carmen, que me perdonen, canelones con el Politeama, me faltan un montón, pero el Fidae en el interior, genera mucha expectativa, supongo, porque descentralizar, una actividad tan importante, y tan prestigiosa, y tan internacional, genera también la seducción, para las producciones. Si una cosa venía a actuar al circuito de Montevideo, Montevideo tiene un prestigio, de que los fines de semana, vas a sacar entrada a los teatros, y casi todas están agotadas, pero ¿cuántos saben los productores internacionales, de dónde van a estar? Sí, la verdad que me pasaron las dos cosas, pero mucho más me pasó el encanto de ir al interior, pero en algún caso me pasó, no, yo si no voy a Montevideo, no voy. Y yo le tuve que decir, bueno, entonces no vengas, porque este festival es así, en nuestro eje, el tema de la descentralización, y la verdad que te vas a perder, una experiencia fabulosa. Pero es cierto que en nuestro país es complejo, si se decís, llegás a Bukebú, supuestamente se venía de Argentina, y tenés que ir, no sé, a Paisandú, a 33, bueno, son unas horitas, pero la verdad que si la gente supiera el placer, que es empezar a mirar por la ventana y ver el campo, y de pronto desconectás de la ciudad, es un placer, así que estamos súper contentos, fuimos a cada una de las sedes a hacer el lanzamiento, somos co-directores artísticos con Álvaro Unchain, el director del Instituto de Artes Escénicas, y bueno, y ahí fuimos con Juan Carlos Barreto también, que dirige toda la parte de gestión territorial, fuimos a Paisandú, a 33, a Canelones, a Colonia, a San José, en Montevideo hicimos el lanzamiento, y después, Tacuarembó, nos pidieron algo del FIDAE para el Escayola, y va a Tita y Rodesia, que es una obra que va a estar en todos lados, es una obra con dos actrices, que requiere muy poco de tecnología, así de aparato, así que va a ir a todas las sedes. ¿De qué países tenemos representaciones? Tenemos un circo de Bélgica, que se llama Reclaim, que va a estar en Paisandú, y en Montevideo, en la Zabala Muniz, tenemos obras de España, viene Protocolo, que viene a Colonia, y dirigida por Abel González Melo, que es un director que ya llegó, hace como tres semanas, y está dirigiendo una obra, otra obra propia, Protocolo también es de él, y la está dirigiendo con un grupo de teatro de Colonia, teatro de patrimonio, la obra esta se llama Abismo, Abismo, la cuerda floja. ¿Está en Colonia? Él está en Colonia, está encantado, podés ver sus redes, a ver González Melo, las fotos que pone, aparte lo están llevando a todos lados, y también le hacen, porque en Colonia pasó algo muy lindo, y es que la cámara de turismo, y la cámara hotelera, ya se unieron a la intendencia para el FIDAE, porque están encantados de tener un festival, en una época de temporada baja. Claro. Entonces, lo están tratando bárbaro, y Colonia, viste lo que es, solo poder vivir un mes en Colonia del Sacramento, es increíblemente enriquecedor, entonces está loco de la vida, ensayando mucho Abismo, y esperando a los actores españoles, de protocolo, que se estrena todo ahí, cerca del 16, creo que empieza Abismo, y a los dos o tres días, se estrena protocolo, que es una obra muy especial, porque se da en dos mitades, en una mitad, a la segunda mitad, los actores se invierten papeles, se invierten roles, entonces vale la pena ver las dos, está bastante, tiene inspiración, en Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, y bueno, eso ya te conté un poquito de Colonia, pero hay obras interesantes, viene Bartís, Ricardo Bartís, a lo que aman el teatro, es un maestro argentino, que viene con su última obra, La gesta heroica, él mismo actúa también, yo la vi el año pasado, en Buenos Aires, y tuve suerte que la vi, bajé y lo vi a él, o hace dos años, ya no me acuerdo, a fin del otro año, y le dije si quería un EFIDAE, y me dijo que sí, y bueno, y se dieron las cosas, y creo que la gente, va a ir a Canelones, al Politeama, a verlo, él quiere que sea para poca gente, así que hay tres funciones, de 70 butacas cada una, y bueno, creo que, no sé si ya se agotaron las entradas, pero vale la pena, ir a ver la gesta heroica, es muy fuerte, es muy seria, y tal, después viene de Alemania, Baby Bumps, es una obra, que viene de Berlín, el grupo Atikva, y va a estar en la Zabala Muniz, es una obra que tiene que ver con, discapacidades también, tiene también un tema feminista, muy importante, el tema de discapacidades, está bastante presente, por suerte en el festival, con mucha naturalidad, no es que haya un núcleo, pero hay una obra portuguesa, que se llama, El tamaño de las cosas, que a propósito, Portugal es país invitado de honor, en el festival, así que vienen cuatro o cinco, obras de Portugal, una es El tamaño de las cosas, y después también, hablando de discapacidades, en el 23 de agosto, hay una fiesta, los que vayan a ver Baby Bumps, después pueden ir al Museo del Carnaval, hay una fiesta, que se llama, Let's Dance Unlimited, y que también es con dos, con Pascal Clayman, de Francia, y con Laura de Vasconcelos, que si bien es de origen brasilero, es una referente en Berlín, en Alemania, o sea que es una fiesta, una producción franco-alemana, y es una fiesta, lo único que pincha los discos, lo pincha con los pies, y cosas así, puede ir gente, con silla de ruedas, o con discapacidades, la fiesta es abierta para todos, creo que va a estar buena, va a estar Luciano Superbiel, y creo que va a ser, algo súper importante, y bueno, ¿sabés qué? Estamos también muy dedicados a analizar el tema de discapacidades, y de accesibilidad, tenemos un grave problema en nuestro país, no hay un museo completamente accesible, si tenés 100% de discapacidad, así que estamos en ese tema, y tratamos que el festival también lo respete, hay una obra muy interesante, bueno, todas son muy interesantes, creo, si se quieren ir a 33, está Macacos, es una obra brasilera, un monólogo increíble, un actor, fuera de serie, lo vi en Santiago Amil, en Chile, sobre el racismo, sobre la educación, muy interactiva con la gente, también muy dialogante, después a 33 va la omisión de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir, una obra que vimos hace muchos años, que es un clásico ya del Río de la Plata, y vienen, y van a estar en 33, qué lindas las obras de Tolcachir, divinas, sí, bueno, ayer, justo la obra esta de Manol Arias, y Mercedes Morán, dirigida por Tolcachir, divina, bueno, el FIDAE, para los que quieran ir, bueno, que ingresen a la página del FIDAE, de MEC, hay página web, hay redes, en el interior, en muchos lugares, las entradas son gratuitas, lo único que hay que llegar un rato antes, para entrar al Teatro Macho, en San José, o al Democrático en 33, o al Bastión del Carmen, en Colonia, las entradas no son gratuitas, pero tienen muchos beneficios, y son gratuitas para mayores de tal edad, o son gratuitas para jóvenes, al final son gratuitas para tantos grupos, porque no sé quién paga, pero bueno, eso no lo sé, pero quiero decir que es muy fácil ir al festival, vienen 18 obras extranjeras, más 10 obras nacionales, que fueron seleccionadas por un jurado, de más de 200 obras que se presentaron, que son todas obras que ocurrieron, entre el FIDAE anterior y este, la selección nacional es fuera de serie, y vamos a llevar a los programadores internacionales, a ver las obras, tres días a Canelones, tres días a San José, y tres días a Colonia, eso es algo especial también de este festival, que lo nacional va a estar en el interior. Te pregunto, ya casi en el final, estando en el final de tu gestión, porque en realidad en febrero sería el final, ¿no? Ponele, falta todavía un montón, y también en el final del programa, pero te pregunto por este tiempo y por el siguiente, ¿qué cosa sentís que te queda grande por hacer, fuerte, que digas que me gustaría, no me gustaría dejar este lugar sin que esto haya sucedido? Pensando de acá a febrero, yo soy muy realista, la verdad que lo que pasó hoy, y lo dije cuando hablé, es un hito, lo de la cuenta satélite de la cultura, yo me acuerdo en pandemia, sentarme con el ministro, con un cuaderno, hacer así dos líneas, y decirle, estos son los cuatro temas más importantes. Ahora, en el sentido que nosotros vinimos a gobernar, ¿no? Como que teníamos todas las respuestas, y con la pandemia nos cambiaron todas las preguntas. De pronto, como fue un sacudón de analizar. Entonces, yo quería la Fundación Uruguay Cultura, que era un instrumento para internacionalización de la cultura uruguaya, para que sea más fácil, más fluido organizar cosas afuera. Claro. Porque soy una convencida que los artistas uruguayos necesitan ampliar su platea, punto. Para la Bienal de Venecia, para la Feria del Libro de Buenos Aires o de Guadalajara, y para mil cosas más que podemos hacer. Sí, entonces, estábamos trabajando todos estos años con Uruguay 21, cada vez explicando a Uruguay 21, a ver si querían hacer un convenio para tal tema o para tal otro. Bueno, ahora tenemos la Fundación, ya va a ser más fácil. Eso estoy contenta. La cuenta satélite por todo lo que hablamos. Necesitamos los datos, necesitamos saber de qué estamos hablando, y tal. Después, la institucionalidad, me parecía, eso que te decía, cuando llegué no entendía nada, que es la verdad. Espero que el que venga, que entienda, si bien todavía la oficina de servicio civil no decidió cuál es la estructura de la Dirección Nacional de Agricultura, por lo menos nosotros la creamos. un lindo boceto que están los institutos, que están por ley, por la LUC, entraron de derecho los institutos, después el de cine, que era el único que estaba de derecho, se transformó en agencia, pero hay una estructura bastante clara con el área de internacionalización, el de gestión territorial, y el de economía creativa, que van transversales a todas esas. Entonces, la institucionalidad me parece interesante, la internacionalización, y la descentralización, a través de una política muy seria, de que cada proyecto que se hace en la dirección, puede hacerse en el interior del país. Y, bueno, vamos a terminar con, creo que con 40 centros culturales nacionales, que son lugares, realmente, que vale la pena visitar, cada uno es único, son lugares que ya funcionaban como centros culturales, pero con estos, con este programa, nosotros le enviamos, mucho más contenidos. Entonces, la idea es que realmente tengan todavía, que vibren todavía más alto, ¿no? Pero, creo que por ahí es, ¿qué frustraciones? Yo creo que siempre tenés, cuando trabajamos mucho, yo quería avanzar en, y todavía no me rindo, te digo, pero queda poco tiempo, reconozco, nosotros presentamos un proyecto, a unos fondos de convergencia, del Mercosur, para avanzar, en la ex cárcel de Miguelete, hay que terminar ese edificio, es carísimo no terminar las cosas, es mucho más caro, que terminarlas, y después usarlas, y vas, bueno, eso, en un momento pensé, que lo íbamos a lograr, pero se cambiaron los... Está por la mitad, digamos. Sí, no, está, está, sí, está mal. Todavía se puede utilizar, pero no al 100%, ni mucho más. tenemos el espacio de arte contemporáneo, y tenemos parte del Museo de Historia Natural, pero hay una casa en la Ciudad Vieja, que tiene todavía, cientos de miles de piezas del Museo de Historia Natural, que tienen que ser mudadas, para eso tenés que terminar los rayos, será una cárcel panóptica, son cuatro rayos, tenés que terminarlos, no es el palacio de Versalles, que era una cárcel, no podría, no debería ser tan compleja, pero como es tan alta, es... Pero, yo creo que hay que encontrarle la solución, porque es un predio, que va a ser importantísimo, para la ciudad de Montevideo, ni que hablar, toda esa zona alrededor, se va a valorizar todavía mucho más, queda 8 cuadras, el 18 de julio, y es fabuloso, y hay que... Si no, yo creo que si no hubiéramos tenido en este país, tantas emergencias, como la pandemia, esas cosas, hay que encontrarle el momento, para poner este proyecto, y chao, que no entren más palomas, y revienten todo, y... Porque si no, cambias la membrana de un techo, y cuando querés acordar, ya tenés que de nuevo que mantenerla, tenés que terminarlo, entonces, eso puede ser, creo que es uno de los proyectos, que quedan... Ojalá que podamos avanzar más, estoy intentando, pero me parece que queda, y después me parece que la descentralización, en una etapa posterior, exige también tener sucursales, en el interior del país, de instituciones importantes, como el Museo Nacional de Artes Visuales, o como el mismo Sodre, creo que por ese lado también hay que ir, creo que hay que ampliar el Museo Nacional de Artes Visuales, ¿sabes qué puedo pedir? Creo que el Museo Nacional de Artes Visuales... No, ya está quedando chico, solamente el depósito ya queda chico. Totalmente. Solo lo que hay en el depósito queda chico. También te digo, si terminás la ex cárcel de Miguelete, ahí vas a tener espacio, para hacer una reserva de obras, de varios museos. Claro. Entonces ahí podés, pero me parece que el Museo Nacional de Artes Visuales, dada la cantidad de excelentes artistas que tenemos, y ese predio, que en el Parque Rodó, hay que encontrar una solución, para un poco ampliarlo, la última ampliación, que es la Sala 5, fue en el año 85. Ya es hora. Ya está. Vamos, sí. Qué cantidad de cosas. Bueno, nada, y lo último que te iba a preguntar es, ¿has tenido tiempo de pensar qué vas a hacer cuando dejes? ¿Te gustaría dirigir una obra? ¿Será dramaturga? Pensar en el futuro no es lo mío. Pero no te morís de ganas de estar con tantas obras de teatro, por ejemplo, pensando en el FIAD, decir qué ganas de poner una obra que tengo. Cuando voy al teatro, sobre todo, como para mí entrar a un teatro es algo especial, me hace mucho bien, no sé por qué, yo entro a un teatro así, a veces, pero la verdad que te digo, todo esto que hago, es muy parecido a dirigir una obra de teatro, a llegar al estreno, es la misma adrenalina, el mismo trabajo con equipos, no, yo le decía el otro día a alguien, por mi tipo de vida, a mí no me asustan las despedidas, la gente dice, no me gustan las despedidas, a mí me gustan las despedidas, me parece un momento genial en la vida, que poder parar, mirar todo lo que hiciste, disfrutás mucho cuando podés mirar las cosas, porque te vas, que ya no es el mismo, porque cuando estás en el medio de la carrera, no da para parar, tenés que seguir corriendo, seguir, tenés que seguir, pero parar está buenísimo, y bueno, y ahí veré, porque, viste cómo se dan las cosas, tampoco yo nunca me imaginé que iba a volver de la India para trabajar acá, en esto iba a venir la pandemia, o sea, no hay que planificar, no hay que planificar tanto, en mi caso, no, nunca me funcionó, siempre que planifico, no, no sale las cosas tan fácil, como cuando no planifico, Mariana, un placer, de verdad, muchas gracias, siempre hay millones de temas, millones de preguntas, etcétera, vamos a tener la oportunidad, más adelante, creo que es como la tercera vez que hablamos, desde que estás de directora, así que sobre el final, charlaremos de nuevo, a las órdenes, muchas gracias, Mariana Weinstein con nosotros, la directora nacional de cultura, mañana, ¿quién viene mañana? El miércoles viene Daniel Drexler a cantar sus nuevas canciones, a presentar canciones que todavía no ha estrenado, mañana viene Cairo Herrera, porque tiene la banda Cuatro Cuervos, vamos a hablar de un montón de cosas, voy a traer mi guitarra eléctrica, que le prometí que traía mi guitarra eléctrica, para que él la toque, así puede venir rápido de Sarandí, se lo robamos un ratito a Jaime Clara, para que siga un poquito antes acá, y mañana vamos a hablar de rock and roll. En el lugar con el corazón contento...